Vienes de muy lejos, siempre buscando el norte. Y esta es tu brújula. Con ella encuentras el camino. Y abres paso a los que vienen detrás de ti. Así sabes cuál es la dirección que lleva a tus sueños. Y te hace un explorador que busca nuevas experiencias. Esto es mucho más que una cerveza. Esta es tu brújula. Úsala bien. No sea que te pierdas y tu novia te haga pedir direcciones. ¡Gracias!